Una investigación de más de seis meses culminó este martes con 11 allanamientos en Río Claro de Golfito, donde capturaron a unas 18 personas vinculadas con la venta de drogas, entre ellas a una mujer de apellido Moreno que era la líder de la organización y que fue detenida en Punta Arenas. Bien, es un trabajo que venimos desarrollando desde hace seis meses acá en la zona de Golfito, Río Claro, y el objetivo ha sido una banda organizada en la venta y distribución de drogas propiamente en el sector de Río Claro, aquí el lugar conocido como El Hueco, que es del antiguo colono agropecuario, 150 metros al sur. Según el Organismo de Investigación Judicial, esta era una organización familiar que se dedicaba a este negocio ilícito y que los llevó hasta construir un búnker para que las personas pudieran consumir la droga con la mayor seguridad posible. Por años ha estado este sitio tomado por un grupo familiar en la venta y distribución de drogas, una señora conocida como Marlene Moreno y sus hijas, la FEFA, y tenían el control acá de un bar clandestino y además de eso, venta y consumo de drogas en un búnker que se ve aquí al fondo de madera, el cual fue construido con esa finalidad para que todos los consumidores tengan un sitio de parte de ellos, de consumo, y que no fueran interrumpidos por las autoridades que los intervinieran. Con este trabajo realizado a tempranas horas de esta mañana, se capturó a toda una cadena de la organización, desde los distribuidores hasta los vendedores del producto, contando con la colaboración de varias autoridades. El día de hoy, con el apoyo de la Fuerza Pública, con la Fiscalía contra el Crismo Organizado, y el OIJ, luego de seis meses de trabajo elaborado, se logra la culminación con 12 allanamientos, 11 aquí en Río Claro y uno en Punta Arena, donde se había ido a radicar la señora Marlene, se había ido aquí en Río Claro. Asimismo, estamos deteniendo alrededor de 18 personas que están ligadas en la organización, Ahí tenemos los distribuidores de droga, tenemos los proveedores de la droga, y tenemos también los vendedores, entre ellos algunos adictos, que son los que utilizaban para el comercio de la droga en este búnker. Estas personas quedaron a las órdenes de las autoridades correspondientes, y se espera que reciban prisión preventiva en las próximas horas. ¡Gracias!